Tarde que temprano nosotros vamos a tener la justicia porque la verdad es que el grito de las madres es un grito de dolor y desgarrador y Dios está con nosotros y él es el único que nos ha dado esta fuerza porque la verdad es que el 30 de mayo que yo miraba a mi hijo cantando iban los estudiantes en la sala y yo lloraba por la muerte de Alvarito Conrado entonces yo lo dije en la sala que si me le pasaba algo y me hicimos que yo me iba a morir y que me iba a volver loca pero en el nombre de Dios y la Virgen María es ella la que me contiene en sus brazos porque cuando íbamos a la marcha que salimos de la rotonda había una gran foto donde estaba la Virgen María en brazos altos y me impactó tanto que no pensé nunca jamás que yo hice esa misma tarde yo iba a perder a mi hijo en la entrada de la UN pero bueno y eso es lo que ella hizo con matar a los jóvenes y asesinarlos que esas voces iban a quedar calladas pero no las voces las voces les van a retompar para el resto de toda su vida a ella porque tarde que temprano ellos se van a tener que ir iban a meterme amor y y y y y Gracias por ver el video